Aunque Jesús sabía que iba a morir por los pecados del mundo, Él tomó el camino a Jerusalén. Muchas de las personas se regocijaron con su venida y lo proclamaron su Rey. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. ¡Bendito el Rey que viene!